Este party pa' todos los santos Que la casa se caiga en cantos Pa' los tiempos que extraño tanto Monte funky, chali y masa, así que Empecé mi empresario Tommy Royal está matando, siempre es lo necesario Crecemos en números diarios Pues escondan los pollitos que por ahí viene el gallo Ustedes son de plaza, de colores, soy de casa Fui criado en la finca, yo peleo con la masa Tommy nunca se atrasa, hablando claro lo que pasa Que en esto me entrenaron y exploté como la NASA Si no me entienden como quieran me respetan Como estoy haciendo no hay nadie que se meta A ningún demonio que venga a meter la feca Porque Jesucristo siempre yo lo tengo cerca Mamacita Flex Quiero que tu brilles like the gold that's on my neck Yo vivo en lo que digo, this is more than just a check Quita mi me llama, cause he know that I'm absepsia Este party pa' todos los santos Que en la casa se caiga en cantos Pa' los tiempos que extraño tanto Monte Funky, Charlie y más Así que rompe, rompe Hasta que la doña le dé onda Dile, dile, rompe, rompe Empezamos de esta voz y vamos al norte Dile, dile, si no pare, si no pare, no Signo vas adelante, esto nunca terminó Así que rompe, rompe Esta es mi bendición y no se esconde Esto pa' dos latrón, pa' que nos tira hasta el lado Pa' ser otro latino en un jet privado Pa' to' mi Hondureños y venezolano Aquí en la migra lo mando pa'l trabajo Juegos Uno, dos, tres, probaya De piquete que tenemos no falla Con mis gafas en mi cara no veo na' 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 Esta es la ley a que seguir la obliga Lo subo, no bajo, yo nunca lo paro, yo nunca le digo stop Yo monto la liga, seguimos creciendo hasta que llegamos al top Todas las canciones que estamos sacando en la calle le dice pop Diga lo que diga, piense lo que piense, yo siempre ando con mi cop Venga en la escena con la energía, esto es cada vez estamos más duro Con mi combo, dicen eso, tantos años practicando Mucho tiempo llevo en esto, recuerdo todos esos años Que mi padre estaba preso, pero Este party pa' todos los santos Que en la casa se caiga en cantos Pa' los tiempos que extraño tanto Monte funky, chali y más, así que rompe, rompe Hasta que la doña le dé onda, dile, dile Rompe, rompe Empezamos de esta voz y vamos al norte, dile, dile Signo, pare, eh, signo, pare, rompe Signo, vas adelante, esto nunca terminó Así que rompe, rompe Esta es mi bendición y no se esconde Yeah, I know what it is Tommy Tommy Efecto Tommy Tommy Gole, gole Ah, ah, ah oh Charlie whatchu doin', baby Whatchu doin', baby There's no apologies, baby The peace The peace There's no activities, baby The peace The peace The peace